Han saltado todas las alarmas con la ayuda de 200 euros, con los cheques de alimento de 200 euros que recordad se puede pedir desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo incluido. Y resulta que tras poner en marcha la ayuda del pago único para los alimentos de 200 euros desde Hacienda han causado una preocupación más que confirmada por todos vosotros a los posibles perceptores debido a un nuevo estado en el apartado de observaciones, por el que podría entenderse y se entiende como denegada esta ayuda, como que la han denegado a todos, me lo habéis dicho, me han denegado la ayuda de los 200 euros, el cheque de alimentos. ¿Qué voy a hacer ahora? Es que se entiende así. Recordad que aunque estéis cobrando ahora el ingreso mínimo vital, si a día 31 de diciembre de 2022 lo habíais solicitado muy bien, pero no lo han aprobado, no lo tenéis como aprobado a fecha de 31 de diciembre de 2022, podéis solicitar esta ayuda de 200 euros, este cheque de alimentos de 200 euros y tenéis que hacerlo. Porque esta observación es muy confusa, porque Hacienda ha incluido en sus observaciones más letra pequeña que está generando mucho estrés y mucha gente me dice que le han suspendido, que se le han denegado esta ayuda a los solicitantes porque se entiende así, que ha sido denegada básicamente. En el texto se dice que va dirigido exclusivamente a aquellos que no han estado trabajando y cotizando en alguno de los régimes contributivos de la seguridad social o no han percibido ninguna prestación por desempleo o subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE. El aviso es el siguiente, os lo voy a decir. Pone, si durante el ejercicio 2022 no realizó una actividad por cuenta propia o ajena por la cual hubiese estado de hadas de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social o mutualidad o no hubiese percibido una prestación o subsidio por desempleo. Ojo, no tiene derecho a percibir esta ayuda. Es que más confuso, imposible. Perdón que me cargo el micro del golpe en la mesa. El aviso no es vinculante. El golpe en la mesa que ha dado Hacienda. Vale, cualquier persona que tenga en trámite esta ayuda, que ya la habéis pedido, ya la habéis solicitado y reciba este mensaje, puede pensar y pensará que automáticamente le han rechazado la ayuda a raíz de no haber trabajado en el año 2022, que muchas personas vulnerables no han trabajado en 2022, cuando en la mayoría de casos, en el 99%, ya se adelanto que no será así. No será así. En principio, se relaciona con un error en la base de datos. Siempre hay errores. Para asustar, hay errores. Para pagar atrasos y lo que nos pertenece por derecho, nuestro 100%, aquí no hay errores. De la AEA, de la agencia tributaria. Y se podría dar el caso de que alguna persona tramite la baja de esta solicitud y presente una nueva, la cual no es necesario. Cuidado con esta trampa, por favor. Cuidado con esta trampa porque lo que quieren es que deis de baja esta solicitud y tramitéis otra nueva. ¿Qué pasará? Duplicidad de solicitudes, aunque la deis de baja. Y será una trampa en la que vais a caer. Pero lo cierto es que en este mensaje que ha aparecido a una gran parte, casi a la mayoría de los perceptores de esta ayuda de 200 euros, los potenciales perceptores a ella, no aclaran los requisitos que solicitan. O sea, se debe tener en cuenta que este apartado solo es indicativo. Es un mero recordatorio del Estado y en principio no es vinculante. Ya que, como hemos podido comprobar, también puede contener errores. El aviso de Hacienda. Lo que ha dicho Hacienda. Desde Hacienda, ¿qué han dicho? Pues nos han comunicado que este mensaje no indica que se haya denegado la ayuda. Ni tampoco indica que haya comenzado a tramitarse. Ni una cosa ni la otra. Ni comer ni dejar comer. O sea, no se ha denegado la ayuda, bien, pero tampoco se ha empezado a tramitar ni te la van a pagar por ahora. En conclusión, si entras a consultar tu prestación y observa este mensaje, no te asustes. No hagas nada, no te muevas. ¡Manos donde pueda verlas! Porque no lo des de baja, no pidas otra duplicidad de solicitudes. Nos tienen atados. Espera a que llegue la notificación de la resolución. O si no, tres meses desde que la solicitaste. Se entenderá denegada por silencio administrativo y se podrá recurrir. O sea, para consultar tu estado de solicitud de esta ayuda es cómo hacerlo. Ya lo visteis, te lo dije en el anterior vídeo. Velo por aquí porque es muy útil. Pero mucho cuidado y muy alerta con las trampas que os van a hacer. No caigáis, por favor. Y espero que os la den a todos los que cumpláis los requisitos, aunque no pudimos hacerlo. A los que ya percibían el ingreso de mi inmobiliario y se ha quedado mucha gente fuera. Recordad que esos 200 euros tributan. No por sí mismos, pero esos 200 euros, si sumas otros ingresos y tienes 1.000 euros, tienes que tributar en Hacienda. Espero que os haya servido, que os haya aportado valor y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.